Bueno, Edwin y Carolina Mejía. Ah, coño, pero Dios mío. ¿Qué hizo Carolina ahora? No, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, Carolina? Pero va a ser algo importante. Por ejemplo, recoger la basura de la parte alta de la capital. Bien, de verdad. Bueno, ella recogió la basura por aquí, ¿eh? Eso sí yo puedo dar testimonio. Por aquí, ¿no? Por la circunstancia 1. Por aquí, por Bellavista. Claro, eso lo hacía Roberto Salcedo, eso lo hacía David Collado. Ah, bueno. Lo que sí tengo una queja en cuanto a eso, señora alcaldesa. ¿Por qué los camiones vienen a recoger la basura a las 6 de la tarde? 6, 6 y media, 7. No debería ser esa hora porque esa hora es donde casi todo el mundo está regresando de sus trabajos. Exhausto, que tiene que durar dos horas metido en un tapón y que es muy incómodo. Que cuando ya casi, casi está llegando a tu casa y muerto del hambre y del sueño, te encuentres con que el camión de la basura está tapando el camino y vienes de un tapón de 45 minutos, una hora en un tapón para entonces durar 20, 25 minutos esperando que el camión le dé su gana de moverse. Porque yo nunca he entendido por qué es que los camiones tienen licencia para atravesarse en la calle y que se jodan los demás. Bueno, eso, yo creo que cuando David Collado, esa mena se hacía después de las 9 de la noche, algo así. ¿Tú recuerdas? Sí, de noche. Creo que era algo así. David Collado, y en esta zona, pues yo llegué a vivir por esta zona, era de noche. De noche, o sea, 10 de la noche. Sí. Ya, como todo el mundo está en su casa. Esto es... 10, 11 de la noche, inclusive. Estamos hablando de esta zona, esto es Bellavista. Sí, esto es Bellavista. Bien. Bien, no, lo que te decía de Carolina es que se va... Carolina, tú sabes que le encantan los parques, ¿no? Inaugurar parques y eso, pero ahora se va en grande. ¿Cómo? Se va en grande porque el... Tú recuerdas las ruinas del Maharichi, del colegio. ¿Dónde estarán los 7,000 alumnos del Maharichi? El Maharichi se lo cargó Nuria Piedra con la Iglesia Católica, que ya lo de loco. Nuria le hizo un reportaje. ¡Oh! Pero ven acá. No, no me vas a hablar. ¿Vamos a hacer un corte de eso después? No, no, vamos a hablar de eso ahora. ¿Vamos a hablar de eso ahora? Sí, claro. Ok. Ya hablo, qué maldito tema ese del hombrecito. Sí. Saludo para Frank Baez. ¿Tú sabes que la gente del hombrecito son fans de nosotros? Ajá. Nuestro amigo... Bueno, nosotros hemos sido fans de ellos desde que iniciaron. Óyeme, todo el tiempo. El baterista, Dios mío, Luis, creo que Luis Rosario se llama, Luis. Fíjate que el baterista de la agrupación me saludó en el supermercado una vez y me dijo, la quinta pata. Y yo, güey, tú sabes que yo a ustedes siempre lo he admirado, al hombrecito. Abrazo. Saludo a Homero, a Homero Pumarol y, por supuesto, Frank Baez. También Fernando Soriano, que es el guitarrista. A todos ellos, es un grupazo. Bien, pues nada, Carolina Mejía ha anunciado que va a ser una pista de patinaje profesional en el antiguo colegio Maharichi que, vamos, señores, eso tiene más de 50 mil metros cuadrados. Uy, uy, uy. Eso es inmenso. Eso no se acaba, esa vaina. Es una sabana. Es inmenso. Y aquí, ustedes, miren, en el año 21, Macarrulla prestó mucha atención a ese asunto. Tú sabes que Macarrulla, empresario de la construcción, y se metió al gobierno, inmediatamente se metió al gobierno, pues, dijo, no, yo, para estar legal y legítimo, yo renuncio a mis empresas y se las dejo a mis hijos. Coño, qué conveniente, ¿ah? Pero los hijos siguen trabajando siendo proveedores del Estado. Always. Forever and ever. Recuerda que Macarrulla tenía un plan ahí para la 42 y todo eso. Miren, para estas ruinas del Maharichi, Macarrulla estaba haciendo las gestiones, de hecho, estaba haciendo, fue quien empezó a hacer las gestiones para la compra de esos terrenos por parte del gobierno, porque eso creo que sigue siendo todavía privado. Y había, el diputado Elías Matos fue quien hizo una propuesta de que allí se debía construir un hospital. Y entonces vimos muy interesados a Macarrulla en eso y haciendo muchas diligencias. Toda la burocracia que se lleva como para comprar un terreno así y más cuando los propietarios de ese terreno son varios, son varios socios en diferentes países que tienen que ponerse de acuerdo y que fueron tipos que abandonaron esa vaina. Macarrulla hizo muchas diligencias a eso y se denunció, aquella vez en el año 21, se denunció de que el interés de Macarrulla era, sí, sí, hacer un hospital allí, pero ¿quién lo iba a construir? Ahí estaban metidos los bichinis y estaba metido la empresa de su hijo. Claro. Pero ¿qué pasa? Ahí se empezó a calentar mucho la cosa de él con lo de las cárceles de las parras y todo eso. Vino su renuncia, ¿verdad? Porque se le cumplieron los dos años que él dijo, no, yo solamente voy a dudar, señor presidente, le voy a aceptar el cargo, pero solamente por dos años. Dijo él, ¿no? Para justificar, ah, mira, hoy se cumplen mis dos años, me voy, va, va. No me estoy yendo porque yo no soy... Porque tienen un año dándome funda con el tema. No, no, no. De la construcción de la cárcel, ¿por qué me tengo que ir? Pero en fin. Que ya cumplí. Eso ahí, la cosa se paralizó, pero obviamente no, él no se abandonó la esperanza, porque ahora mucho más, vuelta afuera. Pero ya el asunto se complicó totalmente cuando ya el hijo se declara culpable. Y ahí entonces, Carolina Mejía, pues, se apropia de esto, gracias a todas las diligencias que hizo Macarrulla. Y ahora, bueno, el Estado dice que le va... Ronda entre unos 700 millones a unos 550 millones de pesos la compra, la oferta que está dando el Estado a los propietarios del antiguo colegio Macarrill. Y sí que, repito, es algo inmenso, que ha sido abandonado, pero que hay una clase ahí trabajadora, hay talleres de pintura, talleres de banistería, mecánica. Había de todo. Refugios de... De todo, de todo. Sí, sí, eso estaba bien segmentado. Pero la última vez, el año pasado, yo pasé, yo junto a unos amigos, Luis Jansen y también... Ya lo estás diciendo nombre. Sí, Luis Jansen. Fuimos a ver una... No, porque queríamos... Él quería ser un... Eran usuarios de las instalaciones. ¿Quién, Luis Jansen? Luis Jansen, por Dios. Usuario de que de ahí... No, Luis Jansen, un popi. Estábamos... Él quería ser... Pero, Julián, se mete en la 41 a hacer diquefotografía y vaina. Él quería hacer un proyecto fotográfico. Con cinco tigres cuidándolo ahí. Cualquiera se mete, cualquiera lo hace. Que baje de los ascensores por mi casa. Oye, entonces, nos metimos ahí que él quería hacer un proyecto fotográfico y ahí estaba vacío. De hecho, estaba ya resguardado. O sea, ya eso ahí está acercado. ¿Hace qué tiempo? El año pasado. Sí. Yo he hablado hace un año. Sí, un año. A lo sumo, un año. Y ya estaba... Ya esa gente estaba... La gente que tú dices, ya estaban fuera. O sea, que ya ahora el Maharichi, el 3-9 Maharichi está resguardado. Tiene por lo menos... Ese día, por lo menos, habían dos vigilantes. Y 14 mil perros viralata, propiedad de los vigilantes, claro. Ya. Pero mira, a mí el proyecto del hospital me parece muy adecuado para eso. ¿Es justo? ¿Por qué no lo siguen? ¿Por qué? Porque ya Macarrulla no puede... Coño, busquen otros inversores. Macarrulla no es el único. Exacto. Pero ¿y por qué Carolina va a hacer una pista de patinaje ahí? Porque... No sé. O sea... O sea... No se puede ocurrir otra maldita vaina. Y ella dijo pista de patinaje, pero cuando viene... Cuando viene a ver pista de patinaje de hielo... ¿Tú te imaginas? Dios mío. Se atreve, me loco. Ayuntamiento o nice. ADN o nice. Mi madre. ¿Qué es esta vaina, men? ¿Qué locura es esta? Pista de hielo y que le empiecen a robar hielo a que ahora hago estos calores. Ay, esto es su vaina. ¿Y dónde que tienen la mente estos políticos de los otros? En Dinahilandia. Ella fue a... ¿Qué sé yo? Fue a Dinamarca y vio una pista de patinaje chulísima. Fue a... Alasca. Y dijo, no, voy a poner eso en mi país. ¿Será eso? O sea, qué locura, men. Para que tú veas, entonces, nuestros próceres, ¿no? Cuando viajaban a otros países, Juan Pablo Duarte, Simón Bolívar, fueron influenciados, ¿no? Por esas grandes urbes europeas y las instituciones. Las instituciones. Las leyes. Y eso es lo que entonces vinieron y trataron de copiar aquí. Pero mira a nuestros funcionarios los que copian. La pista de... Y esa es una de las que tiene más posibilidades de ser candidata al PRM. Mira dónde estamos ahora. Una pista de patinaje ahí en el Maharishi, como tú dices, donde lo que se necesita, lo que más necesita el país es salud, ¿no? Sí. Y hay un hospital, vendría bien. Claro que vendría bien. Hay cualquier cosa que sea de beneficio para la ciudadanía, vendría bien porque es absolutamente inmenso. Y el Maharishi tiene más de 30 años cerrados. Sí. ¿Cuál sería la respuesta de David Collao a esto? Eso hay que esperarlo ahora. Hay que esperarlo porque... ¿Por qué vendría ahora? En ese proyecto seguramente se iba a pelear en Mancuerna. O sea, ahí va a estar Macarrulla, por supuesto, pero los bichinis. Sí. Los bichinis de todas formas también los bichinis. Y hay que ver, porque ya te he dicho en más de una ocasión, que detrás de Carolina Mejía también está Amelia Bichini. Hay que ver si detrás de ese proyecto entonces estaba, estaba Juan Bautista Bichini junto a Macarrulla. Y Amelia es otra cosa. Pero, señores, sea de quien sea ese proyecto, sea de quien sea, ¿no? Que si lo iban a construir ellos y siempre y cuando uno fuera con los cuartos nuestros, que ellos iban a construir ese hospital y después a venderlo, porque eso es lo que también había una versión, de que se iba a construir ese hospital y después se iba a vender al Estado, o sea, a nosotros, después de construirlo ellos. Siempre y cuando se construyera esa obra, sea quien sea, la verdad es que se necesita. Y más en esa zona, que hay una densidad demográfica importantísima, que hay muchos barrios alrededor, que hay mucha gente con necesidades, gente que, muy probablemente no, que necesita ser atendida. Eh, coño, una pista de patinaje. Esas son las prioridades del ayuntamiento, del Distrito Nacional. ¿En serio? O cuando no, Maracayo, hacer un parque lindo, seguro, organizadísimo. No, no, el parque, seguramente eso contempla al parque. Dentro del parque, la pista de patinaje. Eso seguro, además estamos hablando de Carolina. Sí. Alianza Público-Privada. La alcaldesa de los parques. Sí. La señora de los parques. De los bosques. La señora, ¿qué bosques? Digo, no sé, para ponerlo más bonito. La señora de parque, parque. La señora que remodela parques que empezó Roberto con la canquiña. O sea, también vamos a hablar, claro, o sea, está bien que Roberto hizo un Miami Vice y desalborizó, coño, la maldita capital, pero también hizo un parque. Pero bueno, es allá ella. Vamos a hablar del Maharishi, a ver. No, la gente no conoce esa vaina. Sí, el Maharishi, recuerda que el Maharishi, cuando irrumpe a mediados de los 80, le hizo un hoyo a los colegios privados. Recuerda que la mayoría de esos colegios privados que tenían la preeminencia eran católicos. Sí, claro. En su gran mayoría, yo vengo de un colegio católico también. O sea, yo estudié primaria y bachillerato, los estudié en colegios católicos. Entonces, cuando el Maharishi irrumpe, que lleva matrícula importante de estudiantes, de los otros colegios católicos. Pero estamos hablando, vamos, vamos, que estamos hablando de colegios, colegios, colegios caros. Colegios caros, claro que sí. Sí, el Maharishi era barato en consideración respecto a los otros colegios. O sea, tenía una matrícula más o menos, sí, Maracayo, o sea, frente a, qué sé yo, dime un colegio caro. Caron Morgan. Frente al Caron Morgan. O frente al Sanjuda Tadeo. Bueno, pero, bueno, en esa época se dice que era el segundo más caro ahora que menciona el Caron Morgan. Ok, vamos a decir, el segundo más caro. Pero el problema es que tenía una matrícula importante de estudiantes. Claro. Y el tema, la excusa de los colegios para expulsarlo, para excomulgarlo del sistema de colegios privados, era las prácticas espirituales que se hacían ahí. Porque al ser un colegio de orientación hindú, de la filosofía, de filosofía oriental. Sí, del yogui. De meditación. Del yogui, del yogui. El yogui, ¿cómo es? De Banan. ¿Majabí? ¿El mismo? Sí, sí. Sí, el de los Beatles, ¿no era? Mahesh Yogi. Sí, el Mahesh Yogi. El de los Beatles. Sí, el de los Beatles, exactamente. El que le quería dar para allá a Miyafaro. Exactamente, quería clavarse a Miyafaro. El punto es que ahí se hacían meditaciones, ahí se hacían una serie de cosas que no eran entendidas por muchas partes de la sociedad y lo que se dice es que Nuria Piera hace ese reportaje haciéndole un favor a la iglesia católica. Porque empezó a retratar este tipo de vainas y cosas que supuestamente no estaban bien, que se hacían en el Maharichi, hasta de acercamientos sexuales. Yo recuerdo bien ese caso, ¿no? Y el periodismo al que no tiene acostumbrado Nuria Piera. Que se demostró que todo eso era mentira. Se demostró totalmente que era mentira, por eso es que lo estoy diciendo aquí. Y luego lo que hicieron fue cerrar el colegio. Y ahí entró entonces, ¿verdad? Se abandonó el colegio, estuvo en quiebra y todo ese tipo de cosas. Hay estudiantes o ex estudiantes que lo he visto en programas como Esto no es radio, hablando, y yo digo que exageradamente, del tema. Y hay otros que los desmienten. Que dicen, eso no es cierto. Hubo uno inclusive que fue a ese programa, Esto no es radio, me parece, de la plataforma de Alofoque, que dijo que uno se tiró, se quitó la vida del tercer piso. Ah, sí, eso fue. ¿O cuarto piso? El Maharishi tenía dos pisos. Sí, eso fue un mito, sí. O sea, el Maharishi tenía dos pisos y eso no es verdad. O sea, ya ahí, ya ahí, de un estudiante, ese relato no es cierto, es un mito, es una mentira. Entonces, lo que perdura, lo que pervive del Maharishi precisamente son esos mitos, esas mentiras. Pero lo que es cierto, señores, es que la Iglesia Católica le hizo un lobby, sus colegios, contra del Maharishi, en gran medida, y Núria Piera hizo un reportaje sobre el Maharishi, perdón, y se hizo la misma operación de siempre. Afectar al Maharishi. Lo jodieron por eso. Que yo no digo, Maracayo, que ahí no haya habido alguna que otra, alguna que otra, ¿verdad? Propasadita. No, hombre, no, como en todos los colegios pasa algo. Como en todos los colegios pasan cosas. Ahí somos seres humanos, o sea, pasan cosas. Pero, ¿que esa era la práctica normal? No creo. Yo, de hecho, conozco, tengo un amigo que fue estudiante del Maharishi, y nunca me... Y me dijo, no, el Maharishi era normal. Y él, el escultor, ¿no?, de filosofías orientales. Y me dice, mira, yo nunca tuve ningún problema. Y le creo. Te digo, ¿por qué le creo? Porque ese mismo destapó un escándalo sexual de un yogui en República Dominicana que tuvo que salir huyendo del país. Y precisamente le dio insumos a Nuria Piera para que hiciera el reportaje. Y estudió en el Maharishi. Pero mira, tú sabes que el Maharishi fue el promotor de la famosa meditación trascendental. Sí, claro. Que los beaters muy bien promocionaron. Aquí en Occidente se puso de moda la meditación oriental. Es por eso, ¿no? Es por eso. Por él. Y yo recuerdo, o sea, lo que he leído, testimonios del propio John Lennon que decía que la experiencia que se podía alcanzar mediante esta meditación superaba la experiencia que podían obtener mediante el uso de sustancias de drogas, vamos. De drogas, claro. Y sustancias alucinógenas. Sí, entonces, fíjate. O sea, nada más y nada menos. Y estamos hablando de un colegio de inmenso capacidad hasta 7.000. 7.000, ¿no? Para 7.000 alumnos. Imagínate 7.000 alumnos que tenían que meditar todos los días antes de llegar. Oye, ahí está muy bien. Se pudo haber usado eso como un instrumento para alejar a jóvenes de la experiencia de las drogas, ¿no? Claro, de las drogas y de todo tipo de problemas, Maracayo. Y de violencia en el hogar. Violencia, el estrés. Estrés. Que actualmente, la ansiedad que actualmente sufren nuestros jóvenes. Mata más que las drogas eso. Es decir, imagínate tú que tú, esa generación que se acostumbra a meditar, pues combate muy bien el estrés y la ansiedad que se vive hoy en día, pero esos padres se lo iban a transmitir a sus hijos. A mí me parece que se me logró algo que muy, algo que iba a aportar mucho a la sociedad. Se me logró por lo que tú dices, intereses, intereses económicos, la iglesia católica. En ese momento todavía la iglesia católica tenía un poder aquí que de hecho me sorprendió mucho que en el año, creo que en el 83, 84 fue que se trajo el colegio aquí en una época donde la República Dominicana era bastante conservadora y teníamos un presidente como, bueno, estaba creo que Jorge Blanco. Jorge Blanco y la verdad es que, sí, pero tú sabes que el PRD tenía todavía en ese entonces corrientes progresistas. O sea, ahí estaba Peña Gómez. Peña Gómez era un tipo muy abierto y se demostró y hicieron mucho daño por eso, de hecho, por ser muy abierto, por entender y aceptar, abrazar diferentes, sin prejuicio, todo tipo de filosofías y para mí era lógico. Ahora, cuando Balaguer sí era difícil, o sea, que un colegio así se instalase. Sí. Entonces, la conjunción de Balaguer, Nuria e Iglesia Católica, pues lo escolmulga. Creo que fue en el 90 que lo expusaron. No, 94. ¿Fue en 94? Que lo cerraron, sí. Yo pensaba que había sido antes. No, duró un tiempo. Ah, bueno, bueno, yo sé que fue en los 90. Lo que pasa es que ya cuando en el momento en que ya lo cerraron, 93, 94, ya casi no quedaban estudiantes. Porque es que la leyenda negra fue fuerte. Claro. La leyenda negra fue fuerte y los padres empezaron a retirar a sus hijos. Sí, sí. Y es una pena lo que digo, es una pena. Y cuando tú ves hoy los beneficios de la meditación, incluso tú ves que gimnasios carísimos con el body shop se lo da porque el pilates, por ejemplo, está muy en conjunción con el tema de la meditación también y muchos de sus ejercicios y que son muy beneficiosos están hermanados, maridados con el tema de la meditación, pues te das cuenta que vaina mala no era, vaina mala no era del todo. Y sí, señores, Nuria también estuvo detrás del Maharishi. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y está la cajita de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!